Bien, estamos con el director de Cultura del Municipio, con Javier Piloni. Bueno, Javier, ante el cambio de fase que se ha producido en nuestra ciudad, habíamos comentado que las vacaciones de invierno, con sus actividades, algunas se van a hacer presenciales, pero bueno, ante este cambio de fase se permite la presencialidad, así que vamos a comentar a la gente cómo tiene que manejarse y hablar más. Totalmente, buenos días. Ante este cambio de fase, volvemos a la presencialidad desde ya con aforos en los distintos espectáculos y en los distintos eventos que vamos a realizar con la dirección de Cultura para estas vacaciones de invierno. Entonces, es importante que puedan pasar a retirar las entradas para cada uno de los espectáculos o para cada uno de los talleres por la dirección de Cultura y Politi Grigoyan 65, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Recuerden que las entradas se retiran para cada evento un día antes del evento. A diferencia de los que es de Upalala, que sucede el sábado y el domingo, que el viernes se retiran las del sábado y la del domingo. Bueno, también decimos a la gente que quizás para consultar cuáles son las actividades que va a haber, que entra a la página web del municipio, en donde está todo bien detallado para ir a buscar las entradas con un día de anticipación. Totalmente, la página web del municipio tiene el cronograma de todas las actividades que vamos a estar desarrollando en las vacaciones de invierno. Bueno, es importante también recordar que esto va a ser con protocolo, que son capacidades acotadas, es decir, con aforo. Así que, bueno, es para disfrutarlo, es una alegría poder haber cambiado de fase y que esto se pueda hacer presencial.